Muy buenas chavales, bienvenidos un día más. Como ya visteis en el anterior vídeo de Scope Godbrick vimos todo lo que viene siendo el modo para un jugador y hoy vamos a ver un poco el modo cooperativo y también el modo multijugador que nos ofrece este juego que la verdad es que es bastante extenso. Para ello aquí evidentemente sobra decir que tenemos la pestaña multijugador y hay que decir que en este apartado es donde gana el juego. Por ejemplo vamos a meternos aquí en una partida que nos han invitado. Suele ser bastante sencillo a la hora de meternos en una partida o tanto en una partida cooperativa de la campaña. Como ya sabéis pues se puede jugar toda la campaña absolutamente para cuatro jugadores y bueno pues aquí tenemos en el menú de la derecha nos aparece los que haremos jugando y aquí nos indica un poco el modo y los ajustes de la partida. Bueno aquí mientras el anfitrión tiene que ir eligiendo el mapa, de momento creo que hay unos cuatro o cinco mapas que están bastante bien y en celentina no son lo mejor que hemos probado pero están bastante chulos, sobre todo en tomar la bandera que es uno de los modos que más me gusta a mí. Y bueno aquí elegimos uno de nuestros personajes, yo me elegí seis que es mi favorito y aquí también podemos escoger el arma que prefiramos. Y bueno ya estamos aquí, como ya he dicho este modo es tomar la bandera, veis que aquí tenemos nuestra bandera de color azul y ahí tenemos la roja y bueno la jugabilidad es evidente, tenemos que ir, cada equipo tiene que ir a por la otra bandera sin que nos la nieguen ni nos maten intentándolo. El multi, la verdad que está bastante entretenido, suelen ser de cuatro a ocho jugadores, aunque ahora mismo somos tres jugadores y bueno entre su modo de juego, aparte de este de tomar la bandera, tenemos otro modo de juego como duelo por equipos y una especie de todos contra todos, aunque suponemos que en un futuro pues irán sacando nuevos modos o nuevos mapas. Aquí tenemos un enemigo, como veis va un poco, la conexión va un poco lagueada pero bueno eso más que nada depende de vuestra conexión a internet y sobre todo del host que esté hosteando la partida. Aquí también tenemos estos tubos de, bueno estos contenedores de ambrosía que son los que utilizamos para nuestras magias, por ejemplo, para hacer el escudo y todo eso que nos servirá bastante en el multi. Bueno, pues ahora que ya hemos visto un poco el modo de juego de online, el tomar la bandera, ahora vamos a ver lo que sería la experiencia propia de Scott Outbreak, que sería el modo campaña en cooperativo. Vamos a unirnos aquí a otra partida que nos han invitado, aquí y aquí ahora mismo pues con los gatillos, cada uno elige el personaje que quiere ser, yo voy a ser Seid Cortez, ya sabéis el que más me gusta. Y aquí nos informa un poco del checkpoint donde vamos a empezar y sobre todo si la dificultad y el fuego amigo, algo que hay que tener mucho cuidado, ya que pues si tenemos el fuego amigo activado, pues es posible que en vez de algún enemigo nos cargemos a algún aliado. Y bueno, aquí estamos ya todos, ahora mismo estamos jugando, estamos jugando tres, aquí no nos sale si le damos los down back y uno que está controlado por la, por la idea del juego. Evidentemente ahora pues toda la ruleta de personaje, pues solo nos va a hacer caso el que, el que esté controlado por la máquina que es más. Y aquí pues tenemos nuestro compañero. Una cosa muy interesante en las cinemáticas, ahí tenemos los, como habéis visto, pues no solo el armitrion puede quitar la cinemática, sino que los jugadores votan y pues hasta que no voten todos para para pasar la cinemática, pues se quedará ahí, lo que es bastante interesante. Y bueno, por lo demás ya os decía, como ya vimos en el en el otro vídeo, ya no se limita simplemente a llevar a nuestro personaje y estar dando órdenes, sino que aquí pues cada uno es consciente y cuida un poco de las espaldas del otro. Y sobre todo, aunque yo ahora mismo estoy jugando así, recomiendo si podéis jugar mediante el servicio de bot void o utilizando la party de Equipo en Life o lo que sea, pero estar jugando mientras hablas con los compañeros, ya que así pues la experiencia será muchísimo más rica. Pues esto es lo que os decía del fuego amigo, así que si nos pasamos un poco con la broma, es posible que acabemos acabamos acabando con con nuestro aliado. Bueno, pues al igual que como dijimos en el anterior vídeo, la verdad es que se trata de una compra más que recomendada, ya que nos ofrece bastante horas de diversión por solo unos 800 microsoft points o lo que sería lo mismo, el equivalente en euros, unos 10 euros. El juego ya está disponible en Equipo en Life, aunque saldrá próximamente para PlayStation 3 y para Steam para PC y Mac. Bueno, pues espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.